Buenas tardes, mi nombre es Patricia Pérez y voy a dar lectura al comunicado que hemos emitido desde la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia luego de saber los resultados de la votación contra el bloqueo a Cuba en la ONU. Comunicado de la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia. La Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia, formada por el conjunto de asociaciones que desde este suelo europeo defienden a Cuba y a su revolución, celebra la solidaridad con Cuba demostrada hoy en la Asamblea General de la ONU, donde por 31ª vez se sometió a votación la resolución que pide poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Esta resolución fue aprobada con 187 votos a favor, con la nada sorprendente excepción de Estados Unidos e Israel y la abstención de Ucrania. Agradecemos a todos los representantes de los países su postura a favor de Cuba y en contra del bloqueo, contra esa política criminal que ha ido acrecentándose desde los inicios de la revolución y convirtiéndose en un fenómeno múltiple, consustancial a la vida cotidiana de todos los cubanos que han conocido en más de un 80% esta compleja etapa en la historia de nuestro país y que es además exensible en el tejido de sus consecuencias al resto de las personas que habitan en este planeta. Con la aprobación en 1992 de la Lesto Risselli durante el gobierno de Bush y en 1996 de la Helms-Burton con el gobierno de Clinton, cuyo título 3 fue activado por Donald Trump desde abril de 2019, esta política asfixiante no ha hecho más que recrudecerse. Un ejemplo reciente es que el 11 de enero de 2021, a pocos días de su salida de la Casa Blanca y en plena pandemia del COVID-19, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la reinserción de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, hecho que ha traído severas consecuencias para la economía de nuestro país. El bloqueo es la capacidad y voluntad de asediar, sitiar, cercar, incomunicar, de asfixiar por medio de la imposición o la fuerza. Es un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que, a pesar de que gozan de toda legalidad en los Estados Unidos, son violatorias del derecho internacional y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Es además una permanente demostración de fuerza, un castigo colectivo para rendir por hambre a un pueblo entero, un crimen que impacta sobre todos y cuyo efecto es tan devastador como una guerra, por lo tanto es punible y es ilegal. Esta política perpetuada por seis décadas en contra de Cuba es un arma de guerra de un Estado prepotente contra un pequeño país soberano y una vía para magnificar el sistema capitalista que patentiza y refuerza las desigualdades, justifica el hambre, el racismo, la muerte de seres humanos y perpetúa el ecocidio, por la manera en que obstaculiza la realización de derechos básicos como la salud, la educación y la alimentación, que provoca daños en todas las esferas de la economía del país, impidiendo la obtención de créditos, la realización de transferencias bancarias, la movilización de capitales externos, la atracción de la inversión extranjera directa, el bloqueo es una arbitrariedad jurídica contra Cuba y todos los países del mundo, es la negación de la diversidad política, económica y cultural del planeta que contradice el principio del libre comercio y constituye un atentado contra las relaciones internacionales. Gracias, infinitas gracias a todos los pueblos del mundo, La ascensión de Ucrania, pero sobre todo el voto en contra de la necesidad de eliminar el bloqueo a Cuba por parte de Israel y de Estados Unidos a contrapelo de la comunidad internacional, demuestra el cinismo y las múltiples formas que pueden tomar la ira y la impotencia histórica de un imperio decadente. Cuba venció hoy. Cuba vencerá. Patria o muerte, venceremos. Firmado en Francia el 2 de noviembre de 2023.